Buenas tardes, buenas tardes, aquí son su camarada Jerry Basque, saludando a todo ese bonito convoy, todo ese convoy de lujuzazo que anda ahí en Transportes Refrigerados Galván, ahí va el amigo Canaya, todo su componente familiar Barbosa que labora ahí en Refrigeradores Galván, al amigo Almirante, un abrazo de bendiciones mi banda, que le vaya bien chidote, no se duerman, ánimo, aquí su amigo Jerry Basque, compartiéndoles nada más un pequeño paisaje de acá, de los lares de Canadá, échale ganancia, mi convoyzazo, un abrazote a todos y que les vaya bien chidote, chidote.